En este vídeo les mostramos cómo determinar el sexo en las serpientes. Los machos tienen un par de estructuras llamadas hemipenes que se albergan de la cloaca hacia el final de la cola. Por lo tanto necesitamos una herramienta llamada estilete, la cual necesitamos introducir en la cola de la serpiente para verificar el sexo. Si el estilete penetra más de 8 escamas subcaudales, como en este caso, es un macho. Si no logra entrar o penetra menos de 4, es una hembra. Los machos también tienden a tener colas un poco más largas que las hembras justo para albergar los hemipenes. Estas estructuras el macho puede evertirlas previo a la cópula o bien por alguna situación de estrés. Aquí les mostramos los hemipenes de una serpiente cascabel y aquí les dejamos una infografía para que aprendan más al respecto.